Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es joropo. La red Nora Castañeda es una red distrital mixta, donde convergen muchos socios productivos, impulsados por el Ministerio de la Mujer, en el CAFIN, dirigido por la compañera Jacqueline López y Nini Joana Ortega, que se desarrollan en la parte productiva. Ahí se han levantado muchos proyectos, de muchas mujeres, tanto en materia ahorita con la guerra económica, en materia de textil, artesanía, gastronomía, procesación de alimentos y la parte de jabón, higiene personal y higiene del producto. El Ministerio de la Mujer está haciendo su trabajo, es llamar a la mujer, a esa mujer que nunca ha sido tocada, que se siente sumida dentro de sus cuatro paredes, pensando que ya no hay salida a nada. Aquí las mujeres han logrado hacer un desodorante artesanal, que no lleva muchas cosas, ni tiene nada que envidiarle a lo industrial. Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es joropo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.